Ayer me monté en un taxi por la circunvalación Pero no me sentí alante, pues no tenía cinturón Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento Y el chofer me preguntó, ¿qué sabes el reglamento? Y al pasar como tres cuadras, Doroteanos paró Y en el asiento de adelante, muy coqueta se sentó Dijo yo, ¿verdad? Le es suave Desde el asiento de adelante